No, esto ya no es normal. Lleva varios días así. No está bien que por más pomada y curaciones que le pongo a Mine en sus partecitas íntimas, las rosaduras no sanan. Nuestra niña ya no es alegre, risueña, juguetona. Ahora se la pasa todo el tiempo triste, sin ganas de nada. Ya ni al kinder quiere ir. Madre mía, por favor, te pido, te suplico, ayúdanos para saber qué es lo que está pasando, saber qué tiene mi hija. Ayúdanos a saber que la tiene así, para poder regresarle su felicidad. No. 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 ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta, policía! ¡Abra la puerta, policía! ¡Abra la puerta! ¡Al suelo, al suelo! ¡Rápido, aléjate del niño! ¡Las manos a la nuca! Yo no hice nada, señor, no hice nada. Queda detenido por presunto abuso sexual del menor. Es un error, es un error. Señor, señor, yo no he hecho nada. Señor, esto es un error, yo no he hecho nada. Amina, señor, no he hecho nada, yo no hice nada. ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Cálmense! ¡Den que la policía haga su suyo! ¡Ay, Dios mío! Afirmativo, señor. El niño Pablo Mora Marquín reporta heridas de frecuentes violaciones. ¡No, mi hijo! El niño sí sufrió abuso sexual. Lo siento mucho. ¡No, mi hijo, no! ¡No! ¡No! Este es el rostro del maestro que asustaba a sus alumnos diciéndoles que el coco se lo llevaría a ellos y a sus familias y no iban con él a un cuarto donde abusaba sexualmente de ellos. Les daba un refresco donde le ponía una pastilla para dormir, dejando a los pobres niños indefensos y a su merced. ¡No quiero que me lleve el coco! ¡No quiero! ¡Mine! Si ese maestro del colegio de Miny abusó de esos niños, también pudo haber abusado de nuestra hija. ¡Mine! ¡Mine, hija! Mi amor, ¿por qué corriste? ¿Por qué te dio miedo? Cuéntanoslo todo, hija. ¡Consticia! 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 ¡Pero queremos intervistar a la directora nada más! ¡Consticia! 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 Señores, señores, ¿su hijo es uno de los niños afectados abusados sexualmente por el maestro? Sí, y queremos justicia. Hasta ahorita son 37 niños los que al parecer ese maestro abusó de ellos. ¡Y seguro la directora es su cómplice! ¡Sí, que salga la responsable! ¡Ella es la directora! ¡Ella es la directora! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Los padres de familia de la junta de ser cómplices del maestro que abusó de más de 37 niños dentro del kinder del que usted es directora. ¿Qué tiene que decir a eso? Yo les juro que no sabía nada. Yo no soy cómplice de un delincuente. Si el maestro Rubén resulta culpable de los abusos sexuales, que enfrente a la justicia y que responda a sus actos. Que se haga justicia. Sí, que se haga justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Quiero justicia! ¡Justicia! ¡Cárcel al violador! ¡Cárcel! ¡Cárcel al violador! ¡Justicia! 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 Con las pruebas presentadas por la defensa y la fiscalía, por las declaraciones de los niños agredidos, por las pruebas de los estudios legistas y las denuncias en su contra, se declara a Rubén Huerta Olmos culpable por el delito de abuso sexual de 37 niños menores de edad, misma que cumplirá en el reclusorio norte. ¡Suscríbete al alcance! ¡Suscríbete al alcance! ¡Suscríbete al alcance! ¡Suscríbete al alcance! Debemos llevar a nuestros hijos a las escuelas porque en ellas se van a formar para su futuro. Nunca sabemos con quién dejamos a nuestros hijos, ni en manos de quienes están. Les confiamos a los maestros lo más sagrado que tenemos en la familia, los hijos. Son pocos los malos maestros que hacen mucho daño aprovechándose de la inocencia de los niños, diciéndoles que si no hacen lo que ellos quieren, se los llevará el coco. ¡Suscríbete al canal!